Hola chicas y chicos, bienvenidos a un video más aquí con su amigo Divo Neos y en esta ocasión les traigo una colaboración con mi amiguita Asinore Neos y ellos nos pusimos de acuerdo para hacer un diseño con los colores que quisiéramos pero que trajera el color negro y que el color negro fuera el que predominara más en este diseño y pues yo le traje esta opción, ahí disculpen mis dedos pero como saben que a veces como papitas antes de empezar a grabar entonces traigo los dedos como anaranjados porque me comí unos chetos y pues bueno, aquí está, les mostré los acrílicos que vamos a estar utilizando después este pincel Kolinsky número 14 que es el de Fantasineos mucha gente me pregunta que si cuál es el que uso pues este es el que uso para las aplicaciones tanto para mis videos como para los videos que hago con las clientas que voy a estar subiendo cada vez que me entregan una clienta les voy a estar tratando de grabar para que tengan una variedad de videos aquí en mi canal pero este es el pincel que yo uso para todos los videos entonces aquí como pueden ver vamos a poner primero la perlita del acrílico negro desde área de cutícula hasta área de punta va a ser toda la base en este tono chicas fíjense bien, yo aquí quise hacerles un poquito más lento lo que es esta aplicación para que ustedes se vayan fijando bien en cómo es que yo aplico bien 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 lo que es el acrílico ya ven que en los videos anteriores los tres videos anteriores no se notaba muy bien puesto que era una clienta y ustedes saben pues que es difícil la primera vez que nos has acostumbrado a grabarlas a grabarlas para tener una buena toma pero aquí, perdón pero aquí en este video quise hacerles un poquito más lento más en tiempo real para que ustedes vean cómo es que yo aplico el acrílico aquí en este dedo del anillo vamos a estar aplicando lo que son los tres colores que les mostré a continuación este color es un color de la colección Balandra no me acuerdo muy bien cuál es el nombre pero este es uno de los tonos de esa colección de Fantasy Neos y con este vamos a hacer así como un tipo rezaque o tipo navaja algo así como mucha gente lo hace pero yo no uso como ustedes saben la navajita yo con el puro pincel, con la pura puntita voy limpiando la zona donde quiero ir dejando lo que es el rezaque para aplicar el siguiente color vamos a estar aplicando este color dorado es un color dorado metálico también de Fantasy Neos este no es de ninguna colección este viene individual ustedes lo pueden conseguir en cualquier sucursal de uñas donde vendan este producto de Fantasy Neos y ahorita a continuación les voy a estar diciendo lo que son los tonos el nombre de cada color que utilice bueno chicas, perdón por el... ¿cómo se dice? sí, por no estar hablando el color de acrílico de la colección Balandra es el Italia de esa colección el color dorado el colorcito dorado permítanme tantito para encontrarlo el color dorado es el número 29 en color oro así se llama color oro número 29 de Fantasy Neos y pues el tercero que utilice fue el negro que es el número 02 negro de Fantasy Neos recuerden bien lo que les dije que el número color oro y el negro son individuales y el único de colección es el Italia de la colección Balandra pues espero que los hayan escuchado bien que los hayan... que los hayan... que los hayan nombrado fuerte y claro para que no me vayan a estar preguntando luego que cuáles son los tonos que utilice o de qué marca son o de si vienen en colección o individual y pues bueno aquí en el dedo del medio vamos a estar aplicando toda la base con la mezcla de la colección Balandra solamente que no la quise poner muy saturada como pueden ver ahí se ve donde dejé un poquito de transparencia pues para no dejar muy saturada la uña y tuviera otro efecto aquí en el dedo índice vamos a estar poniendo de igual manera el color negro fíjense como me lo llevo hasta área de cutícula y lo voy presionando con la pura punta para ir sellando esa área y también me fijo muy bien para no pasarme hacia los laterales y si así es que te pases por accidente o por casualidad área de piel hay que limpiar bien la zona para que no tengamos levantamiento prematuro y nuestras uñas nos duren lo que nos tienen que durar que es de 15 días a un mes y pues aquí puse la segunda perla en el área de peralte y esta la difuminé ligeramente hacia punta para darle uniformidad a lo que es el color negro aquí vuelvo a aplicar otra perla en el área de cutícula para darle un poquito más de refuerzo a esta zona ya que lo que es el área de cutícula si va delgado pero la verdad no debe ir super super delgado porque al momento de estar limando chicas nos vamos a llevar el color y van a quedar esos espacios feos en el área de cutícula y se va a ver muy 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 feo su trabajo entonces aquí pasamos a lo que es la encapsulada vamos a estar encapsulando el dedo medio donde pusimos la colección balandra recuerden que cuando ponemos un acrílico de colección o un acrílico que tenga mucha decoración hay que encapsular encapsularlo muy 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 bien para al momento de estar limando de igual manera no llevarnos lo que es la decoración y se vaya a ver fea la uña porque pues al momento de limar la decoración lo que pasa es que se raspa y pierde ese brillo natural que trae lo que es cualquier tipo de artículo que traiga esta colección y se va a ver muy feo el trabajo muy mal hecho y pues por eso les digo que tienen que encapsular bien aquí ya por último pusimos una perla en área de punta la estoy difuminando ligeramente esa punta después giro pincel y lo difumino ligeramente hacia cutícula aquí lo que hago es aplanar muy bien los laterales como pudieron ver para dejar lo que es la punta un poco más marcada aquí vamos a empezar a limar lo que es esta uña del dedo anular y vamos a estar retirando faldones vamos a cuadrar punta y después le vamos a estar dando un ligero limado envolvente a toda la superficie para darle estructura a esta uña esta vez lo quise hacer manualmente o sea con la pura lima para que muchas personas de las que están empezando y no tengan el drill o no lo sepan usar vean como es que se lima también con la lima manual esto es para no perder la como se dice la práctica con la lima por si algún día se nos llega a descomponer lo que es el drill pues ya sabemos de todos modos limar con la lima y no estar esperanzados a volver a comprar otro o no poder realizar un trabajo si no tenemos el drill hay que también este pues ir practicando lo que es la limada con la lima y pues aquí les mostré lo que es la lima 100-180 aquí vamos a dar un ligero limado envolvente de igual manera y después vamos a dar una ligera pulida para que la decoración de la mezcla balandra se vea muy muy bonita y el negro no quede muy rayado ya después de esto limpio con el cepillito como pueden ver aquí y vamos a pasar a lo que es la decoración esa es la resina que yo utilizo mis chicas es la de Fantasy Neos es la Neoglub como pueden ver ahí esa resina es muy muy buena y este lapicito es el que estoy utilizando antes de encontrar el katana porque como saben o como ya les he comentado aquí en mi ciudad no lo he encontrado ese pincelito le traigo bueno lapicito de cera le traigo bastantes ganas pero pues a ver si lo llego a conseguir a ver si lo puedo encontrar porque ustedes saben que yo no compro por internet no se comprar por internet y tampoco me quiero arriesgar aquí estamos aplicando lo que son una piedrita del número 10 en el centro y las demás son del número 5 esa la vamos a estar aplicando alrededor de la cutícula así muy muy levemente y después de esto vamos a empezar a decorar no se si se los grabaría con un poco de balines pero creo que no se los mostré chicas porque creo que es que como los balines están muy chiquititos se me hace como un poquito tediosito o miren creo que si ya salieron ganonas porque si se los mostré voy a poner unos balines plateados esta técnica yo se la copie a mi amiga Maya Sneos ella lo que hace es este decorar sus diseños con balines y pues bueno antes de que se acabe el video los quiero invitar a que pasen al canal de mi amiguita sinoreneos que le den todo su apoyo que vean el video que trae ella en colaboración conmigo ella tiene una serie de videos muy interesantes muy bonitos muy bellos diseños y eso todo es una persona muy muy linda entonces yo las invito a que pasen a ver el diseño que trae ella en colaboración conmigo aquí en la descripción del video les voy a estar dejando lo que es el link a su canal y pues ya que así vamos a terminar este video esperando que te haya gustado amiguita de todo corazón lo hice con mucho cariño para esta colaboración esperando que les haya gustado a todas ustedes y si quieren regalarle un like muchas gracias compartan este video para que más gente lo vean dejen sus comentarios y suscríbete al canal si no estás suscrito miren este es el diseño final así es como nos quedó la verdad para mí se me hizo muy elegante muy bonito para esta primavera para estas ocasiones o no sé para lo que ustedes lo quieran usar recuerden que la punta es al gusto el largo de la uña es al gusto yo solamente les traigo ideas para mostrarles aquí a ustedes y ustedes tomen lo que les sirva y lo que les guste también si quieres recrearlo lo puedes recrear me lo puedes compartir por mi página de Facebook que está como Divo Neos y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Gracias por ver el video.